A punto de concluir este año 2010, desde la patronal alavesa se respira cierto optimismo, aunque con cierta cautela. Esta mañana se ha presentado el barómetro empresarial del mes de octubre. En él se puede observar cierta reactivación en el mercado. No obstante, el estudio muestra también como el 30% de las empresas alavesas advierte una situación de estancamiento, mientras que el sector más afectado es el de la construcción. Es el sector que mayor porcentaje de empresas en recesión presenta, el 81%. Es el sector que peor evolución tiene en los últimos meses. En cinco meses empeoramos en 21 puntos porcentuales en las empresas que están en recesión. Y también es preocupante que las previsiones para los próximos meses no son nada optimistas. El lado positivo, el 72% de las empresas que piensan mantener o aumentar el capítulo inversor, en especial el sector químico y vinícola. Un dato positivo, avanzando en los indicadores sobre la previsión de inversiones. Hay un pequeño aumento en el porcentaje de las empresas que nos dicen que van a mantener o aumentar sus inversiones al pasar del 69% al 72%. El sector químico y vinícola son los que mejor posicionamiento nos reflejan, porque no hay ninguna empresa que nos traslade disminución. En cuanto a la evolución del empleo, tan solo un 17% de las empresas recupera empleo con respecto al pasado año, mientras que casi un 30% lo ha reducido. Todavía tenemos a un 70% de las empresas que ante la pregunta si necesitan ajustes de mano de obra en la actualidad nos dicen que van a mantener sus plantillas, pero tenemos a un 30% que todavía tienen necesidad de hacer ajustes, bien un bajo o un fuerte ajuste. Por lo cual, la evolución del empleo en los próximos meses para el caso de la economía alaesa tendrá un pequeño repunte. Del mismo modo, aumenta el porcentaje de las empresas encuestadas que piensa que la crisis puede afectar gravemente a su empresa. Así, y en términos globales, mejora tímidamente la facturación y el ritmo de ventas, sobre todo en el sector exterior. Con respecto a las cuestiones que más preocupan las empresas alavesas, La debilidad de la economía española sigue siendo lo más importante para el 86%, la dificultad de cobro de los clientes el 57% y hay dos ítems que están cogiendo fuerza, como es los incrementos del precio de materias primas, preocupación para el 33% de los encuestados y la dificultad de mantenimiento del crédito para cerca del 30%. Con todo este panorama, desde el SEA se ha reclamado a todos los sectores responsabilidad, alianzas y sinergias para superar una crisis que lleva ya más de dos años. Como decía hace un momento, los empresarios están dispuestos a tirar hacia adelante. Creen en el futuro, pero eso sí, es un proceso que pasa por el respeto, el respaldo y la necesaria colaboración de todos con la labor empresarial. De esta manera, desde la patronal piden las administraciones que innoven en la búsqueda de programas que incentiven el consumo de las familias, como los planes Renove, así como un mayor diálogo social y que las entidades faciliten la reestructuración financiera de las empresas.